¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros, qué bueno que nos acompañan. Mitad de semana, 16 de junio, estamos en vivo para platicar de muchos temas. Es miércoles internacional, vamos a platicar con la doctora Iliana Rodríguez Antibáñez sobre la cumbre que se llevó a cabo entre Joe Biden y Vladimir Putin, entre otros temas. Además, vamos a viajar a Mannheim, de la mano de la Deutsche Welle, nuestra televisión aliada, para platicar de una exposición de un artista de renombre internacional, entre muchos otros contenidos. Qué gusto estar con mi compañero Rafael García Villegas y también con todo el equipo, allí en cabina, en Canal 22, encabezados por Sergio Camus. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, mi querida Laura? Muy contento de saludarte. En efecto, dices mitad de semana, prácticamente mitad de mes, mitad de año. Es impresionante cómo transcurre el tiempo. Recuerden que la pandemia sigue, hay que cuidarse mucho, hay que tomar todas las medidas y las precauciones sanitarias. Sí, poco a poco reactivar el aforo y la afluencia a los lugares, a los espacios de manera particular, a los culturales. No obstante, hay que mantener las alertas porque esto continúa y hay que cuidarnos mucho. ¿Y qué nos parece si arrancamos con buenas noticias? Antes, saludo a Laura Regis. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de diseño mexicana. Y las buenas noticias son para el patrimonio cultural de nuestro país, porque Alemania va a devolver dos colecciones de piezas que datan, se estima, de los periodos preclásico y posclásico. Temprano, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicaron cómo se va a llevar a cabo este proceso de devolución que hay que subrayarlo. Es una devolución voluntaria. En la embajada, apreciamos la cercanía entre las sociedades de México y Alemania. 34 piezas arqueológicas del patrimonio cultural mexicano, que formaban parte de dos colecciones privadas en Alemania, fueron devueltas a la embajada mexicana, a través de la figura de devolución voluntaria de colecciones particulares. La primera colección donada por una familia de la ciudad de Recklinghausen está compuesta por seis piezas, entre ellas un hacha de garganta elaborada en roca, y una cabeza antropomorfa de estilo Olmeca de la zona del Golfo de México, que habría sido elaborada durante el periodo preclásico. La segunda colección, que se encontraba en Monheimheimheim, está conformada por 28 objetos, entre ellos un cajete del altiplano central del periodo posclásico temprano, y una figura antropomorfa en una posición sedente, una pieza del estilo de Ixtlán del Río, de la tradición tumbas de tiro, al sur de Nayarit. Durante la conferencia, la diplomacia mexicana y el patrimonio cultural de México, autoridades de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura, dieron a conocer estos procesos de devolución. Los pueblos hermanos de Alemania y México dan ejemplo hoy de que el patrimonio cultural nos une, de que el diálogo respetuoso entre las naciones, a partir de su cultura, construye diferentes mapas que normalmente se veían solamente de una cultura dominante hacia otra, y en esta hermandad es donde estamos ahora cosechando esta posibilidad de reconocer la voluntad, la ética y la hermandad en el respeto a las culturas de otros países. Estamos en el ámbito privado, debo reconocer a las personas que nos hacen favor de restituirle a México estas piezas por su voluntad de hacerlo, su disposición, su decisión, porque eso va significando, señalando, que estamos ante un cambio en la cultura predominante respecto a la posesión sobre piezas de esta naturaleza. Las colecciones se suman a las más de 5 mil piezas del patrimonio cultural que han sido recuperadas a través del esfuerzo por el actual gobierno de México por rescatar el patrimonio cultural que se encuentra ilegalmente fuera del país. Se ha convertido en el día a día en una tarea principal de muchas de las instancias que hoy participamos, una tarea cotidiana importante para la diplomacia y no algo solo ocasional o simbólico. Al día de hoy, con estas piezas que se recuperarán, tenemos un total en esta administración de 5 mil trescientas setenta y cuatro piezas repatriadas a México. Esa es una cantidad, no solo en volumen, sino en importancia para la investigación y para que esas piezas que provienen de una civilización que está viva, de culturas que están presentes alrededor del territorio de México, tengan la oportunidad, una vez llegando a México, a través de los museos del INA, de los museos regionales, de los espacios de divulgación cultural que tiene la Secretaría de Cultura a través del INA, que vuelvan a tener contacto con las comunidades culturales de las que provienen. Las colecciones viajarán a México en los próximos días para ser registradas y conservadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con información y texto de Omar Vera, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Ay, bueno, pues una gran, gran noticia la recuperación de nuestro patrimonio que está en muchas partes del mundo de manera legal, pero en algunas no lo está. Y bueno, en otros temas, este viernes dieciocho de junio va a comenzar el Festival Internacional Raíces para Niños y Niñas. Es un encuentro que para su cuarta edición ha preparado un programa muy extenso de actividades y va a contar con la presencia de agrupaciones que provienen de diversos puntos de América Latina. Vamos a conocer más. A partir del dieciocho de junio hasta el once de julio, en distintas sedes de Guadalajara, Zapopan y Los Altos de Jalisco, iniciarán las funciones del cuarto Festival Internacional Raíces para Niños y Niñas. Uno de los objetivos principales del festival es llevar la cultura y arte a diversos espacios descentralizados. Entonces, nosotros el festival lo presentamos, además de teatros y centros culturales, lo presentamos en casas hogar, comunidades indígenas, con hijos de personas privadas de su libertad, en hospitales y en otras sedes, en barrios o en cruce de calles. En esta edición participarán compañías de México, Colombia, Argentina, Brasil y Chile. Va a ser un festival híbrido, va a haber presentaciones virtuales y actividades presenciales. De las presenciales, nosotros tenemos dieciocho presentaciones en diversas sedes de la zona metropolitana de Jalisco y tenemos también nueve talleres. De esos nueve, uno va a ser presencial y los otros van a ser en línea, van a ser virtuales. Y tenemos también diez presentaciones en línea. Entonces, esto es, por un lado, para abarcar, digamos, continuar con el objetivo de llevar actividades culturales a los diferentes espacios y también, bueno, poder hacer estos enlaces que la pandemia, digamos, a favor y, bueno, en contra también. Hemos tenido que modificarnos desde diferentes lugares. Nosotros queremos siempre pensar que es a favor y, bueno, ahora tenemos esta edición virtual. La compañía Triquiñuela, originaria de Colombia, visitará a nuestro país para presentar la obra El Jardín de los Sueños, una obra que aborda el miedo a la oscuridad. ¿Cómo podemos transformar la oscuridad y cómo detrás de la oscuridad hay mucha luz? Entonces, el espectáculo, digamos, que narra esa transformación de la oscuridad a la luz a través de animales de poder que tenemos en Colombia y, bueno, que creo que compartimos con México varios. La programación, así como las transmisiones de los talleres y las obras de teatro, estarán disponibles en la página y en las redes sociales del Festival Internacional Raíces para Niños y Niñas. Nosotros creemos que es importante que también niños y niñas puedan compartir, divertirse, crear, desarrollar su imaginación, empoderarse. Y también es uno de los objetivos del festival poder hacer vínculos entre artistas, sociedad civil y con niños y niñas para que ellos puedan desarrollar su creatividad, su imaginación y puedan ser lo más libres posibles. Noticias 22, Oscar Cortés. Y además de este Festival de Raíces, también lo que está de vuelta es la Fiesta de la Música con un formato que nos va a permitir recorrer las calles de la Ciudad de México con un mapa interactivo lleno de conciertos y de propuestas artísticas. ¿Qué les parece si lo conocemos? Hace casi 40 años, con la idea de celebrar las músicas del mundo en el espacio urbano de forma colectiva y espontánea, nació en Francia la Fiesta de la Música, celebración que en 2008 llegó a México para quedarse de la mano de la Alianza Francesa. Desde 2008 lo estamos organizando en México. La primera vez que lo organizamos en México fue la Alianza Francesa de la Ciudad de México que lo organizó. Y ahora nuestra red de alianzas, que son más de 30 alianzas en toda la República, hay más de la mitad que lo celebran cada año. Por segundo año consecutivo, la Fiesta de la Música en la Ciudad de México se llevará a cabo en el espacio virtual a través de un mapa interactivo de nuestra urbe, que será al mismo tiempo un mosaico de prácticas musicales variopintas. Y nosotros este año decidimos, pues sí, de seguir organizándolo en línea, pero de tener como un formato un poquito más diferente y que se acerque lo más posible de esta experiencia urbana de la Fiesta de la Música. Y para eso pensamos en un mapa interactivo de la ciudad. Hicimos varias convocatorias para la programación con más o menos 30 artistas y foros culturales. Y entonces esas propuestas artísticas y musicales las vamos a poner en este mapa interactivo que va a estar en línea el día 20 y 21 de junio, domingo y lunes. Cada media hora se va a revelar un video con un artista, pero luego se va a quedar en línea. Eso es un poquito el aventaje que tenemos ahorita, Lidia, que los eventos luego están ahí. Entonces, si no te tocó porque llegaste media hora después, no importa, porque de todas maneras en este mapa interactivo se van a quedar. La Fiesta de la Música presentará cuatro centros culturales y foros artísticos de muy diverso perfil y vocación. Están, por ejemplo, el Laboratorio Musical Maquilador Estudio, el Centro Multidisciplinario Gato Gordo y Raíces Centro Cultural, espacio consagrado a la preservación y difusión del folclor mexicano. Nosotros queríamos trabajar con foros y centros culturales chiquitos que no tuvieron mucha actividad presencial durante la pandemia. Y la idea era que estos foros culturales y centros culturales nos presenten un artista, un grupo que sea representativo de su trabajo y del concepto del foro cultural. Y eso es lo que pasó. Elegimos cuatro foros culturales que están todos en la Ciudad de México, que no se cerraron, siguieron durante la pandemia. Con el espíritu de convivencia e intercambio que le vio nacer, la fiesta estival nos hará vibrar a ritmo de música tradicional de la India, música africana y su diáspora en América, canciones de rhythm and blues, soul y rock, así como con chilenas, zones, cumbias y boleros. La fiesta de la música de la Ciudad de México estará en línea el día 20 de junio y 21 de junio, que es domingo y lunes. Y los invitamos a ver nuestro mapa interactivo en www.fiestadelamusica.mx. Participando en estos eventos culturales es también apoyar a esos foros que trabajaron con nosotros y también apoyar a todos estos artistas, que es por el momento casi la única manera de presentar sus obras. Entonces eso es lo importante. Por favor, participen para apoyarlos a ellos. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Vamos a la pausa. Regresamos a visitar una exposición de Anselm Kiefer en Alemania. Nos vamos a Alemania con una exposición que debió haberse inaugurado en noviembre de 2020, pero todos sabemos por la pandemia se tuvo que retrasar como tantas actividades culturales. Esta particular se trata de una muestra sobre uno de los más renombrados artistas contemporáneos de aquel país, Anselm Kiefer. Para más información en este momento, nos enlazamos con María Luz Moralera, de nuestro canal aliado Dochevele, para que nos platique de este gran artista. María Luz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarles. Anselm Kiefer es uno de los artistas alemanes contemporáneos más valorados. Este alumno de Josef Poiss forma parte del denominado nuevo expresionismo alemán que destacó en los años 70. En su trabajo, revisa y analiza la herencia plástica de las vanguardias y los hechos políticos más recientes, como la Segunda Guerra Mundial, para crear obras de gran impacto emocional. Kiefer suele abordar cuestiones existenciales. La política, la religión, el misticismo de la cábala, la alquimia y la cosmología son los campos temáticos que este artista trata en sus esculturas y pinturas. Kiefer alcanzó una gran fama al enfrentarse a los tabúes de la Alemania de posguerra. Además, las obras de él son sobrecogedoras, no solo por su tamaño, sino también por sus texturas. Los materiales favoritos del artista son la ceniza y el plomo. Y como apuntan algunos críticos, su obra se fundamenta en el atractivo estético del desastre. Su objetivo es establecer un diálogo entre los mitos, la civilización y la historia como antídoto frente al horror de hechos pasados. Pues en efecto una propuesta impactante, como bien refieres, nos asombra esa imagen que tienes a tus espaldas, María Luz. Pero platícanos, ¿qué destacarías de manera particular de esta exposición? Su exposición en el Museo de Arte de Mannheim presenta 19 obras de gran formato del artista, algunas de las cuales no se han visto nunca antes en Alemania. También se muestran pinturas y esculturas multidimensionales. A gran escala, todas las obras expuestas en Mannheim proceden de la colección privada de Hans Korte, fallecido el año pasado y quien acaparó una de las mayores colecciones del mundo de obras de Hans Kiefer. El motivo fue la conexión personal del coleccionista con el artista y la estética resistente y provocadora de su obra. La exposición titulada Período de Tiempo Condicionado permanecerá abierta en esta ciudad al suroeste de Alemania hasta el próximo 22 de agosto. Y una anécdota, en este museo hubo que subir las paredes para albergar sus monumentales cuadros. Bueno, pero vale la pena. Y en cuanto al proceso creativo, hay que reparar en ello, mi querida María Luz. Kiefer tiene una biografía muy interesante. ¿Qué podrías contarnos al respecto? El plomo y las denizas son su huella de identidad. Además, a Kiefer le gusta exponer sus elaboradas esculturas y pinturas a la naturaleza, al viento, al agua, al fuego, incluso al electrólisis para que la huella de la naturaleza se haga visible en las superficies de las obras. Kiefer nació el año que acabó la Segunda Guerra Mundial, en el 1945, y supo traducir a su arte los conflictos internos de la Alemania de posguerra como el sentimiento de culpa. El éxito internacional lo alcanzó en los años 80, al participar por primera vez en la Bienal de Venecia y después siguieron grandes exposiciones en documenta, así como en museos de Europa, Japón o Estados Unidos. Desde que se trasladó a Francia en los años 90, donde su arte, hay que decir, es tan admirado como odiado, expone y juega al aire libre con sus nuevas creaciones. Desde el canal DW2VL se despide. Hasta la próxima. Con mucho gusto, María Luz Moralera, con más temas culturales europeos. Gracias, María Luz. Un abrazo y dan ganas, Laura, de darse una vuelta a Magen para ver esta gran exposición y, por supuesto, reconocer y reencontrarnos en primera persona con la obra de este gran artista. Efectivamente, en México en los años 80 hubo una exposición, un museo que ya no existe en nuestro país y es un artista con una presencia internacional muy importante. Poco lo hemos visto en México. Como dices, pues hay que ir allá. Entonces, un artista con una obra de gran potencia, de gran poesía, pero muy frágil en cuanto a los materiales que ya escuchamos, utiliza para su realización. Un gran, gran momento para explorar la obra de Anselm Kiefer, o Kiefer, como bien pronuncia nuestra compañía María Luz, con cine, el deporte y justamente la cinematografía. Parecía no tener una relación tan directa, pero la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica ha unido estos mundos en una carrera, en una propuesta académica para promover el regreso de las audiencias a las salas de exhibición en el país e invitarnos a reencontrar atractivos turísticos. Vamos a ver de qué se trata. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma realiza la primera carrera virtual por el cine, una iniciativa que tiene una triple función, fomentar el deporte, invitar a la gente a que vuelva a las salas cinematográficas y mostrar a Puebla como destino turístico ligado a la producción cinematográfica. Hay varias formas de participar. La primera es corriendo 5 kilómetros entre el 5 y el 15 de agosto. Antes de iniciar, debes de inscribirte a la competencia. Al ser virtual, la puedes recorrer en cualquier parte del mundo, pero es necesario usar una aplicación para poder registrar tu tiempo y distancia. Los primeros tres lugares obtendrán un premio. La ruta es la que tú quieres, o sea, tú corres en el bosque, corres en el bosque, si quieres una montaña, una montaña. Si quieres, si sigues encerrado en el confinamiento y tienes una caminadora en la caminadora, si quieres ir, te estás yendo al gimnasio y hay una caminadora, ahí lo puedes hacer. Lo puedes hacer en donde sea. Otra forma de participar es a través de un recorrido virtual por el centro de Puebla. Los organizadores han localizado los lugares exactos donde se filmaron películas como Pecado Original, Arráncame la Vida, Canoa, Man on Fire, Frida, Todos hemos pecado y Enamorada. La idea es que una vez superada la pandemia, el recorrido se haga de manera presencial. Vamos a grabar la carrera virtual como una realidad virtual, para que también podamos entrar a internet y ver las películas que hicieron, qué escena de la película está hecha en cada locación de las que estamos recorriendo. También puedes participar tomándote una foto en algún lugar donde se haya filmado una película mexicana. Basta con subirla a tus redes sociales con el hashtag Primera Carrera Virtual por el Cine. Noticias 22, Julio López. Y ya que estamos instaurados en el séptimo arte, mañana, mañana es jueves de cine en Casa Buñuel y la diversidad llega a la mesa de reflexión. Vamos a ver de qué va esta propuesta. En el mes del orgullo LGBT, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas organiza un interesante diálogo en torno a las historias de diversidad sexual llevadas al cine. Sin lugar a dudas, la filmografía de Julián Hernández es un referente obligado, pues se atrevió a mostrar abiertamente lo que otros apenas sugerían. No es secreto que su cine ganaba premios internacionales, pero que también incomodaba al público mexicano. La Academia tiene una trayectoria como de no inclusión, ¿no? Yo recuerdo mucho, la gente se reía, nosotros nos reíamos la vez que Mil Nubes, mi primera película allá en el 2003, estuvo nominada, ¿no? Y que Pedro Armendariz no sabía, o sea, no se atrevía ni a decir gay ni a decir homosexual. Era muy curioso, ¿no? Era todavía como las cosas han cambiado, afortunadamente. Mil Nubes de Paz cerca en el cielo, amor jamás acabarás de ser amor. El cielo dividido, rabioso sol, rabioso cielo, y yo soy la felicidad de este mundo, son cuatro largometrajes que marcaron la primera etapa de la carrera de Julián Hernández. Todas son historias que giran en torno al amor, todas protagonizadas por hombres, y todas generaron, en mayor o menor medida, cierto rechazo. Pero creo que hay temas que puede el que cierto sector de la población acepta que sean tratados por ciertos personajes. Por ejemplo, un tema de diversidad sexual de personajes homosexuales es mucho mejor recibido cuando lo dirige un director abiertamente heterosexual, ¿no? Como Arturo Ripson, por ejemplo, o como Julio Hernández Córdo, con la película Te Prometo Anarquía, o otros temas, ¿no? En cambio, cuando lo dirige alguien como yo, que soy abierta muy, muy abiertamente gay, homosexual, o perteneciente a la comunidad LGBT, pues entonces ya hay una cosa ahí como de resquemor, como que cuando se asumen ciertas particularidades, como la prostitución masculina en el caso de la película que mencionas, del cortometraje que mencionas, pues ya crea un cierto como escozor, así como que hay algo. El camino no ha sido fácil, sus proyectos fueron muchas veces rechazados por las instituciones públicas, así que tuvo que buscar otras opciones de financiamiento. Aunque tiene más de 30 créditos como director, apenas tiene 5 nominaciones a los premios Ariel, y siempre se le ha negado este reconocimiento que otorgan sus pares. Mucha gente en algún momento me preguntó, ¿y por qué nunca has inscrito tus películas a la academia? Yo he inscrito todo hasta rabioso, inscribí todo cortos y largometrajes. La gente no las veía, ¿no? Veía a un desnudo masculino y le quitaba y ya no las veía. Eso ha cambiado porque los miembros votantes son más jóvenes, se renueva, ¿no? Se renueva. Y bueno, las cosas cambian. Pero me enfrenté a muchas cosas que no me importó, ¿no? Y no me importó tan sigo haciendo las cosas como creo que deben hacerse, como de alguna manera mi personalidad me impulsa hacerlas, ¿no? La charla de jueves de cine en Casa Buñuel se llevará a cabo este 17 de junio a las 18 horas a través del canal de YouTube Cultura en Directo Punto Unam. Además de Julián Hernández, también participa la cineasta Astrid Rondero y el director Alejandro Zuno. Noticias 22, Julio López. Hoy no se pierdan Debate 22. Esta noche Kimberly Armingol va a recibir a Valeria González y a Cristian Acosta de la Asociación Civil Early Institute para hablar sobre la maternidad subrogada. No sé si han escuchado este término. Es muy, muy importante, de gran actualidad. No se lo pierdan, ¿no? De la noche terminando Noticias 22. Regresamos. Convocado por la Academia Mexicana de la Lengua, Rodrigo Martínez Baráx nos invita a dimensionar la complejidad histórica de la conquista de nuestro país. Vamos a ver de qué manera. Como parte del ciclo o lecturas estatutarias de la Academia Mexicana de la Lengua, el historiador Rodrigo Martínez Baráx expuso el ensayo Tres perspectivas del estudio de la conquista de México. Un texto estructurado de acuerdo a clasificación temporal del historiador francés Fernan Brodel, que divide la historia conforme a la larga duración, miles de años, duración media, décadas y siglos, y la corta duración, años y días, para entender así la gran diversidad y complejidad de los temas que abarca este hecho histórico. permite levantar cada vez más nuevos problemas. Entonces, estas dos temporalidades permiten entender cosas, yo creo que importantes, sobre la conquista, sobre todo la larga duración. Un poco lo que Miguel León Portilla denominó encuentro de dos mundos. Estos dos mundos son esas dos partes de la humanidad. Por un lado América, por otro lado Europa, Asia, África. Y las diferencias entre estos dos mundos, las más importantes, creo yo, son las tecnológicas y las epidemiológicas. Y esas van a tener consecuencias tremendas en la conquista. La catástrofe demográfica más grave de la historia de la humanidad, para América, una gran revolución tecnológica y todo lo demás que acarrea. Para Martínez Barrax, a partir de esta clasificación, la conquista se entiende como un nudo complejo, más allá de las implicaciones patrioteras y personales que despierta. Actualmente, el mundo académico vive un mundo con criterios de excelencia y especialización muy alto, lo que permite estudios históricos y antropológicos con mayor objetividad científica. En términos de que sí estaban mejor o peor, el hecho es que la conquista, sin duda, que destruyó el Imperio Mexica, pero no destruyó las unidades intermedias, o sea, lo que podrían ser los reinos, países, señoríos que existían en el México prehispánico. Estos existieron durante siglos antes de la conquista y siguieron existiendo en los siglos XVI, XVII y XVIII con su propia territorialidad, con su propio gobierno indígena, bajo la forma de cabildo a la española, que permitieron que la población indígena construyera una base de sustento que tal vez haya sido responsable de que dentro de la catástrofe demográfica tan grave haya sobrevivido bastante gente. O sea, un millón de gentes que sobrevivieron siempre fueron los indios más que los no indios en el periodo colonial. Y todo este pueblo con sus propias autoridades se destruye en 1821 y en el siglo XIX y con la reforma liberal es cuando ya hay este proceso de desamortización de los bienes eclesiásticos, pero también del bien civil. La lectura del ensayo se puede ver en la página de Facebook y en el canal de YouTube de la Academia Mexicana de la Lengua. Noticias 22, Omar Vera. Y continuamos con la serie de noticias, reportajes, entrevistas que hemos dedicado a la vida, la obra de Ramón López Velarde en el contexto de la conmemoración de su centenario luctuoso que se celebra justo este sábado 19 de junio. Ahora el poeta, ensayista traductor Hernán Bravo Varela analiza el trabajo del autor Zacatecano y nos comparte cómo lo van a recordar en la Casa del Poeta y también en la Universidad del Claustro de Sorcuara. Vamos a escucharlo. Poco antes de morir, Ramón López Velarde escribió, a manera de lúgubre presagio, la edad del Cristo azul se me acongoja. Tenía 33 años cuando la muerte tocó a su puerta y tan solo dos libros de poesía publicados, suficientes para confirmar su estatura literaria y trazar el camino de su enigmática leyenda. Las revisiones de la poesía mexicana y latinoamericana nos dejan a este personaje lleno de mitos que son verdades y de verdades que se desenvuelven plenamente en literatura como mitos nuevos, pero establecidos para nuestra improbable posteridad. Y la figura de López Velarde además es un rico cerquillero de tensiones que permiten ver o advertir también a una figura incontestablemente moderna y que le da sentido de pertenencia, de la patria protestada a la poesía mexicana moderna en toda regla. Es decir, la figura de López Velarde no entenderíamos la generación de contemporáneos que, a su vez, terminó también por darle a México en los encendidos y revoltosos años de la Revolución Mexicana un norte y una serie de claves para poder pensar la poesía mexicana con la sensibilidad de aquello que el propio López Velarde llamó la novedad de la paz. Desde su deceso, el poeta ha padecido el asedio como escribiera José Emilio Pacheco, de la Policía Judicial Literaria, críticos, académicos, lectores que se han desempeñado en conocer hasta el más mínimo detalle de su intimidad. En opinión del poeta Hernán Bravo Varela, la fascinación que suscitó y aún genera la poesía y figura de López Velarde radica en no haber despejado sus incógnitas. En contra, claramente, de tomar partido por la claridad estilística, ¿no? Él optaba por no simplificar la luz y que la luz también no solo definiera los bordes y la materia contra la que se recorta el poesía a través de las palabras, sino específicamente que plantara cara a la luz y que incluso permitiera ciertos encandilamientos o enseguecimientos con esa luz restallante de su discurso. Si todas las contradicciones de su obra, de su cuerpo, mente y espíritu se hubieran resuelto, es muy probable que el enigma de López Velarde no hubiera quedado sino cifrado en algunas breves y paulatinas menciones de la historia de la literatura mexicana como mera ficha bibliográfica. El próximo 18 y 19 de junio, la Casa del Poeta Ramón López Velarde, de la cual es asesor cultural Hernán Bravo Varela, llevará a cabo el seminario El Poema como Patria a 100 años de la muerte de Ramón López Velarde, en coordinación con la Universidad del Claustro de Sor Juana. De esta forma, se evocará al bate zacatecano en la que fuera su última morada. Tenemos una mesa en la que nos replantearemos el viernes 18, cómo leemos o cómo leen las más recientes generaciones de poetas la suave patria a 100 años de su publicación y después una mesa de lectura de estos autores, mayormente jóvenes. La edad del Cristo Azul se me congoja porque Mahoma me sigue tiñendo verde el espíritu y la carne roja. El 19, sábado, comenzaremos las actividades muy temprano con una ofrenda floral en la Casa del Poeta al busto que tan generosamente nos donó el gobierno del estado de Zacatecas para ser conservado por la Casa del Poeta. Tendremos un breve acto solemne en el que participará el poeta David Huerta. Tendremos, de nuevo, una mesa crítica y después una mesa de lectura de poesía de estos autores, de tal manera que con eso cerramos este seminario. El programa entero, por supuesto, lo podrán consultar próximamente en la página de difusión cultural del claustro, Facebook, también en las redes sociales de la Casa del Poeta, Facebook y Twitter. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, pues ahí están las actividades de la Casa del Poeta, Casa del Poeta Ramón López Velarde. Habría que adentrarse a la historia de esta casa, cómo es que tiene este nombre, por qué, cómo se adquieren. Pero bueno, por lo pronto vamos a seguir platicando acerca de Ramón López Velarde en los siguientes días de esta semana y el próximo sábado a las seis de la tarde Canal 22 les tiene a las seis de la tarde, ¿estoy correcta, Rafa? A las seis de la tarde es uno y a las nueve de la noche es el otro. Y a las nueve de la noche es el otro. Pues, ¿qué más quieren ya? Dos programas especiales para seguir conociendo. La verdad es que hemos encontrado verdaderas joyas. Hemos descubierto a la musa de López Velarde que ayer, por ejemplo, nos platicaba Fernando Fernández que muchos no conocíamos quién era esta mujer misteriosa. Así que, bueno, seguiremos con este tema. Por lo pronto, una pausa. Ya está aquí en vivo la doctora Liliana Rodríguez Santibáñez. Recordarán ya en el lejano mil doscientos ochenta y cinco esa mirada retadora en Rocky IV, en Tibran Draco y Rocky Balboa cuando se suben al cuadrilátero. Tienen que chocar puños, pero se quedan viendo con cierta rencilla. Pues así estaban las miradas en el encuentro hoy entre Vladimir Putin y Joe Biden. Está interesante lo que sucede, una puerta de diálogo. No obstante, la rispidez está presente. De esto vamos a platicar esta noche, además de las conclusiones de la Cura del G7, con la doctora Liliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Pues buenas noches, vamos a la vuelta al mundo en menos de diez minutos y dices bien, Rafa, fue más parecida esta reunión a ese encuentro de Rocky Balboa que la conferencia de Yalta que reunió a Stalin, Churchill y Roosevelt. Sin duda, este fue un diálogo de primer nivel el que se realizó este día en el marco de cinco horas donde dos fueron exclusivas de un frente a frente entre Joe Biden y Vladimir Putin y el resto de las horas por parte de sus equipos, hay que decirlo, por un lado el secretario de Relaciones Exteriores o canciller ruso, Lavrov, y del otro lado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, que sientan las bases para diálogos futuros. Eso es lo que hay que rescatar de esta reunión. Es muy difícil que en dos horas se sangen problemáticas que se arrastran desde el pasado, particularmente este disgusto a nivel internacional que generó la adhesión de Crimea, esta sucesión de Estados que se hizo en Ucrania donde Crimea decide adherirse a Rusia y Rusia sin ningún argumento, pues dice así, bienvenida a Crimea, y bueno, Vladimir Putin, que es un gran conocedor, es abogado, hay que decirlo, un gran conocedor del derecho internacional, nunca reconoció que eso hubiese sido un auto ilegal, sin embargo, esto generó una molestia a nivel internacional y a partir de ese momento y hasta la fecha genera gran incomodidad. En un ámbito de gran rispidez y de mucha controversia se reúnen estos dos grandes líderes. Uno de los temas importantes a los que sí llegan a tener acuerdo es en la necesidad de tener nuevamente representante diplomático o embajador en cada una de sus sedes, porque precisamente por ese tipo de conflictos habían llamado a consultas a sus propios embajadores sin que nunca hubieran vuelto a nombrar a ninguno. Así es que estaban vacantes las posiciones y eso, por supuesto, aunque no es una ruptura diplomática, denuncia o revela un malestar muy importante entre los estados. Hoy día se recupera a través de un alto diálogo de un nivel diplomático muy tradicional, hay que decirlo, muy cuidado. Regresamos a una época que se añoraba del pasado en cuanto a la forma en este tipo de encuentros y uno de los puntos interesantes, además de tener embajadores, es precisamente la posibilidad de tener intercambio de presos políticos o de presos de alto nivel en las prisiones de ambos lados. Ese fue uno de los temas. Por otra parte, también se abordaron la conflictiva que había entre ambos, vamos a decir, que se liman las perezas, pese a que en marzo, recuerden, que en una entrevista cuando le preguntan al presidente Biden si considera que Putin es un asesino y él asienta con un y luego dice sí. Entonces, aún y con eso, bueno, hay una relación cordial, por supuesto, también con temas que se tocaron de manera superficial, como por ejemplo, la posición tan incómoda en la que se encuentra hoy el opositor a Vladimir Putin, Navalny, que recuerden que fue envenenado el año pasado, pese a que había una orden de aprehensión en su contra, o bueno, llega a Rusia desde temido y en este momento está en una huelga de hambre donde puede haber un desenlace trágico y Estados Unidos pues no quiere que esto ocurra, sin embargo, es importante ver cómo en la rueda de prensa Vladimir Putin da los argumentos de por qué Navalny se fue de Rusia, cómo es que regresa aún pese a este envenenamiento, sabiendo que pesaba sobre de él una orden de aprehensión por los actos ilegales de su propia detención preventiva que tenía, es decir, hay un argumento por parte de Oriente, un argumento por parte de Rusia en contra de la detención de Navalny que tendríamos que profundizar, es decir, una mirada dual a la prensa de Occidente y a la prensa de Oriente para entender los motivos de uno y otro, así es que ese tema se quedó tocado de manera superficial, pero algo muy importante es que en pleno siglo XXI estas potencias tienen un gran anhelo expansionista y esto tiene que ver con la discusión que hubo entre estos dos presidentes en relación al Ártico y este es un tema muy importante porque si bien es cierto Rusia no guarda gran proximidad con este territorio hay que decir que su plataforma continental esta parte adyacente a su territorio por debajo del mar si de acuerdo al derecho internacional puede generar algún tipo de derecho soberano rompiendo con esta administración o esta cooperación en esa área Biden hoy lo compromete a que el Ártico tiene que seguir siendo una zona de cooperación internacional sin embargo Vladimir Putin si tiene sus motivos para considerar que esa plataforma continental llega hasta el Ártico chopa con este y por consecuencia les correspondería evidentemente esto amplía su mar territorial su zona económica exclusiva y por supuesto le genera gran dominio en el ámbito marítimo ese es un tema que también se tocó este día dentro de los símbolos para que hablemos también un poco de cómo la forma es fondo es que Biden le obsequia al mandatario ruso una escultura en cristal del bisonte americano símbolo de fortaleza de grandeza de unidad y de resiliencia ese es un buen símbolo pero el otro es que le obsequia unos lentes a la medida unos lentes tipo aviador de una marca que se llama Randolph pero es interesante porque es la que usa la fuerza armada en los Estados Unidos y recientemente el gobierno de los Estados Unidos obsequió este tipo de lentes a todas las fuerzas de la OTAN OTAN recuerden que está teniendo un papel protagónico en Ucrania justamente una de las discusiones en el G7 y por supuesto en estas fechas de esta reunión es si Ucrania pertenecería a la OTAN a esta fuerza multinacional que finalmente si se daña a uno de sus miembros todos reaccionan y por supuesto ya se resolvió que no Ucrania hasta este momento no va a ser parte de la OTAN y lo que Vladimir Putin dice mientras se cumplan los acuerdos de Minsk no va a pasar nada pero hay una zona caliente allí entre la frontera rusa y la ucraniana donde las fuerzas armadas de Rusia siguen teniendo gran presencia y lo que es intimidatorio para los ucranianos así es que los símbolos también son relevantes y ahora hacemos la conexión además de esta gran reunión con la que terminó este domingo y que tiene que ver con el G7 ¿qué es esto del G7? el G7 es el grupo de siete países nacidos en 1973 ante una crisis petrolera y ese G7 que en realidad es un foro de discusión lo que tiene es a las economías más importantes del mundo como cuáles entre por supuesto las siete son del lado de América Estados Unidos Canadá del lado europeo tenemos a Francia Alemania el Reino Unido a Italia y por Asia tenemos a Japón estos siete países se concentraron el fin de semana y tomaron decisiones entre otras algunas relevantes y le voy a decir porque la más importante de todas es el donativo de cerca de novecientas millones de vacunas contra el COVID y que serán donadas a países pobres Adanon Tedos Llebreyesus el director de la OMS ha dicho que eso es positivo pero que no es suficiente Human Rights Watch dice que se requerirían cerca de once veces más esa cantidad para tratar de cumplir un mínimo que por supuesto contenga la pandemia como se ha visto así es que un saldo positivo pero no tan satisfactorio no lo es si consideramos que en paralelo la Organización Mundial de Comercio lleva a cabo una discusión para que haya una donación no de vacunas sino de las patentes de esas vacunas ese es un tema pero bueno de suyo positivo la donación de vacunas a los países pobres otro tema que se tocó es por supuesto la economía digital que reveló esta pandemia y que es posible generar estos mecanismos alternativos de promoción económica así es que cosas interesantes post pandemia así las cosas en visión global muchas gracias Eliana nada más subrayar dónde fueron las sedes Inglaterra el G7 y neutral Ginebra Suiza por supuesto entre Biden y Putin muchas gracias Eliana nos vemos la próxima semana Laura ¿con qué nos vamos? pues nos vamos a despedir con música Rafa y Liana un día como hoy de 1958 fallece José Pablo Moncayo tenía 45 años de edad ya casi iba a cumplir los 46 un representante del nacionalismo musical mexicano en el siglo XX desde muy joven compositor director de orquesta a lo mejor el Guapano que es un otro himno nacional una obra maravillosa le ha hecho un poco de daño porque no conocemos otras de sus piezas como Cumbres Bosques Tierra Temporal todas ellas para orquesta sinfónica obras para piano también él era un gran lector de piano ayer nos decía Alberto Cusprito que esto es muy importante y él era pues un realmente una bala en eso vamos a disfrutar de una parte de su música y también esta nota que les hemos preparado y con esto nos despedimos compañero muchas gracias buenas noches vamos a ver vamos a ver